qué tal amigos cómo están el día de hoy andamos en la ciudad de sbargron y vamos a entrar a lo que es la arena de sbargron aquí como vemos mi sorcer level 53 pues va a ser el encargado de debutar en estas batallas pero antes vamos a hablar un poquito de esta arena para poder entrar a la arena sbargron recordemos que necesitamos hacer primero la barbarian test quest en este canal pueden encontrar el vídeo de cómo hacer esta pues por si tienen alguna duda de cómo realizarla cuando ya hayas pasado al barbarian test podrás ingresar a las peleas de la arena sbargron recordemos también que hay tres diferentes niveles y conforme avances cada nivel obviamente pues va a incrementar la dificultad dependiendo del nivel de la arena vas a pagar una cuota por entrar a la batalla ahora no hay un nivel requerido para ingresar pero si hay niveles digamos recomendados por ejemplo si vas a hacer la arena en el nivel 1 se recomienda que seas arriba del nivel 15 y para esto vas a pagar un k para poder entrar ahora si vas a hacer la arena 2 se recomienda hacer nivel 50 y vas a pagar 5k y si vas a realizar la arena 3 que es el último nivel se recomienda hacer nivel arriba de 120 y vas a pagar 10k por entrar a las peleas ahora como ya lo mencionamos cuando ya hayas pasado al barbarian test dirígete aquí con halvar y le vamos a decir hi después le diremos el nombre del nivel de la arena que vamos a realizar que en mi caso es el nivel 1 y se llama green ore aquí nos dirá que tenemos que darle un k le diremos yes y eso será todo ya podemos entrar a la arena ya lo único que tenemos que hacer es cruzar estas puertas que tengo aquí un poco al sur y seguir este camino que es como una especie de laberinto y vamos a entrar a uno de los teleport que vamos a ver ahorita aunque en realidad hay tres teleport no importa en cuál te metas siempre te mandará al nivel de la arena que le pediste a halvar ahora otra cosa si mueres dentro de la arena no vas a poder recuperar nada de lo que se te caiga claro esto en el caso que no tenga las blessings esto es porque cuando un jugador quiere entrar a la sala donde tú moriste esa sala se resetea para el jugador que acaba de entrar así que pues tu cuerpo se desaparece así que pues habiendo explicado esto vamos a entrar a la arena ustedes saben que no soy muy bueno con los magos así que me vine armado hasta con sds recordemos en cada nivel nos vamos a topar con 10 criaturas a las que nos vamos a enfrentar y aquí como vemos pues la primer criatura es este lobito este lobo se llama frots fur y tiene 65 de hp así que pues creo que ese cd que le tiré fue mucho me la dañé mejor vamos a ir matando un poco más despacio y miren otra cosa que les voy a explicar aquí aquí a la izquierda y al norte está este fuego moradito esta llama nos dice el tiempo que podemos durar dentro de la sala aquí me dice que tengo 5 minutos y 20 segundos para avanzar o mejor dicho para matar a este oso polar y avanzar a la siguiente sala de la batalla este teleport del sur es la salida siempre vas a tener esa opción si ves que la criatura por ahí te está dando duro y no crees aguantarla pues bueno métete al teleport del sur y vas a poder salir siempre vas a tener la opción de repetir la arena cuantas veces desees eso sí al final solo vas a obtener un premio vaya una sola vez puedes recoger tu premio pero puedes hacer la arena las veces que tú quieras así que si la criatura te está dando duro te puedes salir y puedes regresar eso sí vas a comenzar desde el principio y vas a tener que volver a pagar la cuota dependiendo del nivel de la arena que quieras hacer y como ya nos dimos cuenta pues todas las criaturas de este nivel 1 de la arena en realidad pues vemos que son muy débiles si tú eres level 15 hacia arriba yo creo que puedes hacer este nivel de la arena fácilmente eso sí por tu hp tampoco hagas confianza solo vente bien armadito de pods y vas a aguantar hasta el final aquí como vemos pues ya andamos con la criatura número 5 este barbarian tiene 265 de hp y según el spoiler te puede dar hits de 100 cuando matas a cada criatura la piedra que está aquí a la izquierda se desaparece y aparece el teleport para avanzar a la siguiente sala aquí ya estamos con la sexta criatura que es este gorila este gorila tiene 325 de hp y puede darte un máximo hit de 70 también es importante mencionar que cuando matas a la criatura no es posible lotear nada de ellos aquí conforme vamos avanzando pues nos damos cuenta de que me traje muchísimas runas que en realidad pues no fueron innecesarias y miren este nano es la séptima criatura tiene 365 de hp y te puede dar un máximo hit de 130 ahora cuando decimos esto de máximo hit no quiere decir que todos los hit te los va a dar de 130 sino que si te tira un combo con todos sus ataques al mismo tiempo lo máximo que puede llegar es a ese máximo hit que te mencioné y bueno como vemos aquí ya voy a avanzar a la penúltima criatura esta criatura tiene 435 de hp así que le voy a tirar un sd a ver de cuánto le bajo y bueno pues como vimos creo que no va a ser necesario otra aquí ya estamos con la última criatura esta es la décima criatura es la última sala es este orco este orco tiene 480 de hp te da 280 de experiencia y su máximo hit es de 250 así que si eres level entre 15 y 20 pues cuida mucho tu hp y como vemos es inmune a los ataques de fuego así que puedes atacarlo con tierra o hielo o si eres quina pues con ataques físicos pero siempre estate atento con tu spot para que cuides tu hp y bueno ya cuando logres pasar todo el primer nivel simplemente entra al teleport y vas a aparecer aquí aquí nada más hay que avanzar al norte hay tres puertas pero yo solo puedo entrar a una que es la que corresponde a la arena 1 y es donde está mi premio aquí adentro nos vamos a topar con 5 cofres y recuerden solo podemos abrir uno te aconsejo que no abras ninguno de los cofres del regalo de la mochila y mejor elijas un ítem en mi caso yo elegí el ítem de la espada ya sea para adornar la casa o venderlo no cuestan tanto estos ítems pero si puedo sacar algunos 6k por él ya dependiendo del nivel de arena que hagas los ítems son mejor porque tienen mejor ataque y vaya son para niveles un poco más altos y puedes sacar mayor dinero de ellos los ítems de armas que vimos ahí que son 3 que puedes sacar para este nivel de arena son el Lord Shismau que es un Mase es de 2 manos y es para nivel 35 otro es el Head Chopper que es un Axe tiene ataque 42 y también es de 2 manos también es para nivel 35 y la otra que es el ítem que escogí es la Black Steel Sword tiene 42 de ataque es de 2 manos y también es para nivel 35 aquí si se fijan como que ando queriendo abrir ese cofre de la BP pero pues ya les expliqué que solo podemos abrir uno de los 5 en esta parte de la izquierda donde está este cuadrito rojo aquí les van a dar su trofeo simplemente párense ahí y les va a poner el trofeo en mi caso es de bronce porque hice la arena 1 cuando haga la 2 me va a dar un trofeo de plata y cuando haga la 1 pues me va a dar un trofeo de oro si llegan a elegir el cofre que tiene el regalito lo único que van a encontrar son algunos dulces una alcancilla de esas del marranito para guardar dinero y si eligen el cofre de la Backpack van a encontrar 100 Sniper Arrows y 100 Onix Arrow así que lo mejor siempre será elegir uno de los 3 ítems y como vemos aquí al norte hay más puertas pero estas no las puedo cruzar hasta que haga la arena 2 y la 3 y pues bueno con esto ya vimos cómo hacer la arena 1 ya vimos más o menos cómo están las criaturas si tú no has hecho la arena anímate a hacerlo y pues bueno llegamos al final de este video agradezco a todas aquellas personas que ya se suscribieron al canal si tú no lo has hecho te invito a hacerlo síguenos en redes sociales síguenos en Facebook visita nuestro sitio tibiando.com y recuerden si este tipo de videos les ayudan en algo no olviden regalarnos un like al video y recuerden si llegamos a 2500 suscriptores vamos a regalar un caca y una premie de un mes así que los veo hasta el próximo video bye bye